El hospital de la escuela ha reportado 89 pacientes ingresados en este centro asistencial. Asimismo, se ha dado cuatro altas médicas y lastimosamente se reporta la muerte de tres hondureños más a causa del COVID-19. El hospital pues seguimos teniendo una ocupación, aunque en unas tres semanas hemos visto una estabilización de casos. Andamos alrededor de los 90, aún así es una ocupación alta, ya que de los 120 cupos que están habilitados, no es una ocupación alta para un hospital. De ellos pues algunos en UCI, lastimosamente, luchando por su vida en un estado crítico, tenemos cuatro de ellos. Y los demás distribuidos en las diferentes salas que tenemos según también los problemas específicos que ellos pues reportan. Sí, lamentablemente seguimos teniendo decesos, como lo decía, aunque en menor cuantía, pero pues cada vida humana que se pierde es valiosa. En el fin de semana tuvimos ocho decesos, tres de ellos de ayer domingo a hoy lunes. Esperamos que con esta apertura y que la gente pues entienda que tiene que extremar su medida de bioseguridad, no lleguemos a sobrepasar nuestra capacidad. Tenemos 120 cupos que están ya pues designados para COVID y próximamente, ya en unos días, próximo a terminar el domo, que se está construyendo una sala especial para 44 cupos más. Pero nosotros esperamos que la población pues tome las medidas necesarias. Gracias.